La actividad fisiológica en la célula blanca de la insulina no está manifiesta. Ya lo dije. Chicos, no necesitan memorizar, no se acostumbran a memorizar. Razones. Si han entendido cuál es el mecanismo de acción de la insulina, simplemente cuando hay resistencia, cuando fisiológicamente, ese mecanismo de acción no se da. No es el culo de palabras. Lo que quiero que quede claro es esa imagen, cómo actúa la insulina en la célula blanca. Ya. Cuando fisiológicamente no se manifieste esa actividad, puede darse por múltiples razones. Uno, puede ser empezando de afuera hacia adentro, hacia la membrana, el receptor está alterado. Como es un filtro, puede haber sufrido una mutación. ¿No digo? Como es un filtro, puede sufrir ataque de anticuerpos. ¿No es cierto? Para resistencia a la insulina. O, cuando si bien es cierto que está el receptor, la maquinaria intracelular no responde. ¿Qué dijimos? Había un sustrato de respuesta a la insulina, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa hay en el sustrato? Proteínas. O cuando la cascada de proteínos quinazas no se activa. ¿Qué son las proteínos quinazas? No, que puede haber un montón de factores a nivel celular que pueden estar alterados. ¿Está bien? ¿Y cuándo digo que hay déficit de producción? ¿Cómo debo entender eso, chicos? Gustavo, cuando te digo que hay déficit de producción de la insulina, ¿qué debes estar pensando que debe estar alterado? Las células beta, que son dos procesos diferentes, ¿sabes? Una cosa es resistencia a la insulina y otra cosa es déficit de producción. Mientras que en déficit de producción debo estar pensando que hay algo que está pasando en las células beta. ¿No es cierto? Mientras que en resistencia, ¿qué debo estar pensando? Que se produce normalmente insulina y lo que está pasando es que no está haciendo efecto fisiológico. Eso tiene que estar claro en su cabeza. ¿Entendido? Listo. Vayamos entonces a analizar todo junto. ¿Qué pasa cuando hay déficit? No ingresa glucosa, ¿no es cierto? Y si no ingresa glucosa, ¿qué va a pasar? ¿La vía glicolítica se activa o no se activa? Disminuye, ¿no es cierto? Disminuye la glucóliza. ¿Qué más? Como no hay glucosa, ¿qué se va a activar? El metabolismo del glucógeno. ¿A nivel de dónde? A nivel hepático. Y vamos a ver que clínicamente, en el proceso de la instauración de la diabetes, uno de los primeros síntomas es la hiperarchiproducción de glucosa hepática. ¿Ya? El razonamiento es sencillo, ¿eh? Miren, repetimos. Como no va a haber insulina, mejor dicho, como no va a haber ingreso de glucosa, la glicolítica disminuye, perdón, la glucosa. ¿Qué va a pasar? Se va a estimular la mayor producción de glucosa, porque aparentemente dentro de las células no hay glucosa. Pero lo contrario ocurre afuera de las células, ¿no es cierto? Afuera de las células se está acumulando la glucosa. Pero como intracelularmente no hay glucosa, los sensores intracelulares están mandando información. Oye, nos falta glucosa, nos falta glucosa. ¿Qué va a pasar? Se va a activar toda la maquinaria para sacar glucosa de donde estaba guardado. ¿Y dónde estaba guardado? En forma de glucógeno. ¿En dónde? A nivel hepático. ¿Y cómo se llama eso? Aumento de la glucógeno en no-lisis. Lisis, ruptura. Glucógeno, ruptura del glucógeno. ¿No es cierto? Y más, si eso no es suficiente, ¿tiene que apelar a qué ruta metabólica? Gustavo, a la gluco, neo y en la gluconeogénesis. ¿Qué cosa utiliza? Límpidos, ¿sí? Proteínas. Si metaboliza límpidos, ¿cómo se llama eso? Lipólicos. Por lo tanto, hay aumento de la lipólicos. ¿Y qué les dije? Cuando hay metabolismo de ácidos grasos o lípidos, ¿qué tiene que haber siempre? Cuerpos cetónicos. Entonces, ¿se aumenta cuerpos? Aumenta cuerpos cetónicos. Y si estamos hablando de una gluconeogénesis y hemos usado lípidos, ¿qué más también usamos en una gluconeogénesis? Proteínas. Entonces, ¿cómo se llama el proceso de utilizar las proteínas? Proteólicos. Acá está. Proteónesis. Aumentada. Les repito, no necesitan aprender de memoria. Hagan el proceso en su cabeza. ¿Está bien? O sea, cuando hay déficit de producción o resistencia a la insulina, en resumen, ¿qué cosa va a haber? Disminución de la glicólisis, aumento de la glucogenólisis, aumento de la lipólisis, aumento de cuerpos cetónicos y aumento de la proteínas. Eso es lo que va a pasar en la diabetes. En la diabetes, dos grandes grupos y dos grupos importantísimos. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La tipo 1, básicamente, cuando hay déficit de producción. Y la tipo 2, cuando hay resistencia a la insulina. Listo. El mecanismo fisiológico es entendido en ese nivel. ¿Cuándo es tipo 1, qué está pasando? Despiértala, despiértala. ¿Cuándo es tipo 1, qué está pasando? ¿Tu nombre? Yo. Déficit de producción. María Claudia. María Claudia, grábate. ¿Cuándo es tipo 1, qué está pasando? Déficit de producción. Déficit de producción. Por lo tanto, el daño, ¿dónde estoy pensando, qué está pasando? En la célula beta. En la célula beta. ¿Cuándo es tipo 2, de qué estoy pensando? Resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. Entonces, a ver, acá, miren. Si hay resistencia a la insulina, tipo 2, hay resistencia a la insulina, ¿qué va a pasar? Se va a activar la maquinaria, que dijimos, ¿no es cierto? Se va a activar toda esa maquinaria. O sea, a nivel hepático se metaboliza el glucógeno. Y la glucosa, de lo que ya estaba incrementado a nivel vascular, se incrementa mucho más. ¿Pero qué dijimos? ¿Qué hormona regulaba la concentración de glucosa en sangre? ¿Era la única hormona? La insulina. Como hay mayor gradiente de concentración de glucosa, la insulina va a tratar de soportar ese gradiente de concentración elevado. Por lo tanto, va a haber una mayor producción de insulina. ¿Eso qué cosa nos va a traer? Un mayor trabajo celular de las células beta, ¿no es cierto? Y como toda célula, en algún momento, esa célula beta se llega a agotar. Mejor dicho, lo que fisiológicamente empezó con una alteración manifiesta de diabetes tipo 2, puede en el tiempo transformarse en una diabetes tipo 1. ¿Está bien? ¿Está bien el razonamiento? Y ahora sí saben más o menos cuál es ese proceso que se va a generar. ¿Qué pasa en la diabetes militus, chicos? Miren, hay glucosuria. ¿Qué cosa es la glucosuria? Glucosa en orina. ¿Qué dijimos en práctica, chicos? Que la glucosa en condiciones fisiológicas jamás debería estar en la orina. ¿Por qué? Porque la glucosa, si bien es cierto, se filtra a nivel del plomérulo, ¿R absorbido en dónde? En el túnelo contorneado proximal. A través de dos mecanismos dijimos. ¿Qué mecanismo era? Ya, los transportadores de glucos. Y el otro, el principal problema, los transportadores sodio-glucosa. Transportadores sodio-glucosa. O sea, era un transporte facilitado entre el sodio y la glucosa, lo que permitía la reabsorción de la glucosa en el túnelo contorneado proximal. Por lo tanto, tenía que haber un proceso previo para que se ocurra. ¿Se acuerdan de la policina? Ya, ¿cómo actuaba la policina delegada? Ya, ¿pero cómo le querían? Claro, porque había un proceso inicial, antes de esa reabsorción, que era la costo, el costo-glucosa, un previa. Y la policina evitaba esa posto-glucosa, un previa. Por lo tanto, no se reabsorbría. Y se encontraba glucosa en origen. Y bueno, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar en la diabetes? Ahora, razonemos todos juntos, ¿ah? Dijimos, diabetes, primer signo, o bien, no se produce insulina, o bien, si se produce resistencia a insulina. Pero en los dos casos, lo que va a pasar es que no va a haber glucosa intracelular, ¿no es cierto? Como no hay glucosa intracelular, la glucosa no es que se haya desaparecido. ¿Dónde se está acumulando esa glucosa que no ingresó? A nivel vascular. ¿No es cierto? A nivel vascular. O sea, si normalmente había mil moléculas de glucosa que llegaban al glomerul, estas mil se reabsorbrían. Porque la maquinaria para esa reabsorción estaba para las mil. Pero si ahora, como se han acumulado grandes concentraciones de glucosa a nivel vascular, ya no solamente hay mil, hay cien mil moléculas de glucosa. ¿Qué va a pasar? ¿Podrán ser reabsorbidas? No. Por eso que se va a encontrar glucosa en origen. O sea, la osmolaridad, ¿va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. ¿Y qué significa osmolaridad aumentada? Significa que los solutos están aumentados en relación a los solventes. Y para llegar a un equilibrio, ¿qué tiene que pasar? Jalar agua. Lo que hacía Gustavo con su conciencia. ¿Se acuerdan del sodio y el agua? Algo parecido. Cuando hay alta osmolaridad, ¿qué va a pasar? A jalar agua. Miren, todos razonemos. Como hay una concentración de glucosa, ¿qué va a pasar? La osmolaridad está aumentada. ¿Y qué va a pasar? Va a haber glucosa en orina. ¿Qué más? Como hay glucosa en orina, va a jalar glucosa, agua, una tibia exisosmótica, va a jalar agua. ¿No es cierto? Va a haber una poliuria. Pero el detalle de la poliuria no es solo que sean orinas frecuentes, sino que son orinas frecuentes, pero en pequeña cantidad. Eso es lo característico. Orinas frecuentes en pequeña cantidad. ¿Qué más? Como está jalando agua, ¿qué cosa hay? Pérdida de agua. ¿No es cierto? Pero el agua solito no existe, sino el agua también, en el agua se encuentran, ¿qué cosa? Electrolitos. Y simultáneamente hay pérdida de agua y electronitos. ¿Está bien? Porque, como se ha perdido agua, ¿qué está pasando? La osmoralidad sigue creciendo. Y como la osmoralidad está creciendo, se está perdiendo agua, ¿qué mecanismo se activa? El mecanismo de la sed. Y se activa el mecanismo de la sed. Este paciente, ¿qué va a hacer? Va a tomar agua, un vaso, no va a pasar nada, otro vaso, no va a pasar nada, otro vaso, no va a pasar nada. O sea, va a tener sed, sed, sed. ¿Por qué? Por los mordiales crecientes. ¿Qué más? ¿Qué va quedando en el plasma? Esas respuestas al estrés fisiológico, esas respuestas al estrés celular, ¿qué va a generar? Hidroquinones libres. Los hidroquinones libres, ¿dónde se van a acumular? Hidroplasma. Y los hidroquinones concentrados, ¿qué cosa no van a dar? Inferio ácido. O sea, la concentración de hidroquinones plasmáticos nos genera acidosis. Otro detalle. Habíamos hablado de la hemoglobina, ¿no es cierto? ¿Y qué era la hemoglobina? Una proteína, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba de la unión de los complejos supramoleculares, se acuerdan? Los complejos supramoleculares eran la unión de qué, de macromoléculares. O sea, proteína con carbohidrato que formaba, gluco, proteína. Líquido con carbohidrato que formaba, gluco, proteína. Líquido con proteínas que formaba, con carbohidrato que formaba, gluco, igualito. Como la hemoglobina es una proteína, que hay abundante concentración de glucosa en sangre, esa concentración en algún momento va a permitir que se una esa proteína. O sea, se forme una glicoproteína. ¿No es cierto? Pero como la hemoglobina, ¿dónde se encuentra? En los glóbulos rojos. ¿Los glóbulos rojos cuánto de tiempo de vida media tiene? 90 días. 120 días. Tres meses. Tres meses. Tres meses. ¿No es 120? ¿120? ¿O 90? ¿120 o 90? A ver, ¿quién da más? ¿Gustavo? ¿Otro meses? Ya, 120 días. Gustavo, ¿quién da más? Ya. Pero miren, miren el razonamiento. Si yo sé que esa célula tiene un tiempo de vida media, 120 días, yo debo de estar viendo si la concentración de glucosa en sangre es elevada. O sea, si tengo la hemoglobina unida con bastantes moléculas de glucosa, puedo extrapolar, si tengo otra hemoglobina con pocas concentraciones de glucosa, puedo extrapolar y decir, ¿en dónde hay más concentración de glucosa? O sea, indirectamente puedo medir cómo se está comportando la concentración de glucosa en sangre. A eso, ya han venido a llamar como hemoglobina antiposilada. Y ahora, todavía hay una discrepancia. Si utilizarlo como un criterio de diagnóstico para la diabetes, o no utilizarlo como criterio de glucosa. En el país, se usa como cumplimiento para el diagnóstico de la diabetes, hemoglobina antiposilada. Si está por encima de 6.5, ya podemos estar definiendo como una diabetes. Vamos a ver cuáles vamos a entender. Sigamos. El principio, entonces, de la hemoglobina antiposilada es que se presenta la hemoglobina unida a glucosa. Porque la concentración de esta glucosa está incrementada en el plástico. Cuando la glucosa está aumentada, la glucosa está aumentada en el plástico. ¿Cómo está la glucosa intracelular? Está disminuida. Entonces, ¿qué va a pasar con la célula? Entre comillas, va a estar de hambre. ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar? Va a estimular el arreglín. ¿Está bien? Va a comer, 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 y esa glucosa no va a llegar a la célula. O a la glucosa intracelular. Entonces, ¿qué va a pasar? Se activa el mecanismo de polifá. ¿Qué le hagan? Poliuria. Poliriz. Acidosis. Y polifá. Características químicas para tener los criterios del diagnóstico. Para el diagnóstico del diagnóstico del diagnóstico del diagnóstico. Estos chicos que hemos visto en sencillo. En razonamiento sencillo. Va a constituir criterios clínicos para el diagnóstico del diagnóstico del diagnóstico. es más lo que dice el diagnóstico clínico tiene que ir a la parte entre los valores obtenidos de glucosa en ciertas condiciones y estas van a notar ¿está bien? ¿qué pasa cuando hay deficiencia de insulina? bien, tres tejidos importantes, ¿cierto? músculo, tejido aliposo y el hígado ¿qué va a pasar a nivel periférico, a nivel extracelular? lo que va a pasar es que el transporte de glucosa se inhibe se inhibe para el músculo y se inhibe para el tejido aliposo como se inhibe ¿qué va a pasar? se activa a nivel muscular y quimoso el metabolismo del glucosa pero eso no es gratis se produce lactato se metabolizan las proteínas ¿y qué se produce? aminoácidos entonces el lactato y los aminoácidos producidos a nivel muscular van a ser la fuente de estímulo para que a nivel hepático los ácidos grasos el lactato los aminoácidos y el glicerol generen cetogénesis y generen la gluponera y no solamente esa vía esa vía está estimulada por quién por el metabolismo de los líquidos que va a generar ¿qué cosa? glicerol y ácidos grasos los ácidos grasos directamente estimulan a la maquinaria del parque en cambio el glicerol indirectamente, pero a fin de cuentas lo que va a ser obtener a nivel hepático, mi cosa es gluconeogénesis y producción de cuerpos cetónicos, que a la postre ¿qué cosa va a generar? medio ácido mejor dicho la producción de cuerpos cetónicos fisiológicamente es importante pero a concentraciones adecuadas porque se convierten en metabolismo primario para la producción de ciertos únicos cuáles son o sea, se necesita el nivel del sistema nervioso central pero cuando estos cuerpos cetónicos se acumulan en exceso en el sistema nervioso la condición de esta acidosis puede generar muerte y error o sea, una cetoacidosis diabética lo que va a generar es muerte de enfermedad por eso por eso que llegan al coma diabético por una cetoacidosis diabética ahora para llegar al diagnóstico de la diabética debemos de entender estos principios bien la glucosa en cualquiera de los factores ya sea diabetes tipo 1 tipo 2 se va a encontrar incrementada a nivel 4 pero que más la insulina la insulina si bien es cierto al inicio del incremento va a responder con incrementos de mayor producción de insulina pero después ya no va a producir más insulina porque ya su capacidad no le da por lo tanto el nivel de insulina se va a mantener pero que más puede pasar puede suceder de que las células como ya no dan empiezan a reclostarse entonces en realidad en una segunda chapa lo que va a pasar es muerte de estas células B y por lo tanto disminución de la producción de insulina va a caer la insulina y acá es un proceso de años estamos hablando de unos 20 años 15 a 20 años sobre este proceso y acá viene el diagnóstico mejor dicho cuando tenemos el diagnóstico de la diabetes no significa que recién ahí empieza la enfermedad no que la enfermedad ya empezó antes la alteración de la concentración de glucosa en el trauma ya se dio la alteración de la actividad de la cirugateta ya se dio y lo que va a pasar es que años antes del diagnóstico ya hay aspectos clínicos que se mantienen que se han leído a la cirugateta y lo que va a pasar y lo que va a pasar la cirugateta